El sábado 20, OnDirectTV te trae el cine a tu casa con el Maratón de Películas. En busca de la plenitud. Conduciendo a Miss Daisy. Y los fabulosos Baker Boys. En un día de puro entretenimiento. Y para que no te pierdas ninguna escena, programa tu DBR y graba estos clásicos del cine. Maratón de Películas. Sábado 20, OnDirectTV.